Cuéntame de Rorschach, quiero escucharte Walter Sigue llamándome Walter, detesto eso No te caigo bien, entonces que razones tienes Beso beso, rico, con inclinaciones liberales ¿Quieres saber sobre Rorschach? Le contaré sobre Rorschach Soy Diego Tirado, 19 en mi edad Después de la vida de MC, otro terrícola más En vela escribiendo de fotogritos de mamá Por cuidar más cada letra que la universidad El silencio me deja con la opción de no tenerla Futuros cuelgan de un hilo yo con manos de tijera Soy un junkie freaking nerd, tú no digas nada El claro ejemplo de no juzgar por la portada Debajo del foco, literatos hay litros Y si me queda poco, pues lo disfruto un chingo Nací de un embrión, crecí, me hice un ebrio Me reproducí en tu playlist, hoy morir no es opción Para ellas un cerdo, para ellos ser yo Es imposible cuando su cráneo no cree en Dios La vivo de rocker, voy de Bang Bros Wey, cogiendo sin condón, tumbado de pie en tu bloque No me gusta cambiar rondas del bar, siempre repito Y recuerdo lo bien que la pasé conforme más vomito Con un ciblo que en la boca de tu voz interna Solo digo que los que callan suelen ser los más listos Joyas de mi propiedad, las que escribo en minutos El único bling bling que porto es ser un diamante en bruto En efecto, digo lo que quisiste, decido Y alguien quiere ser yo, ya no quiero ser alguien aquí, ¿sabes? El temblor de limpiarlo sacudía mi brazo La sangre se esparció por mi cara Lo que llegaba de Walter Cobas esa noche murió con la niña Después solo existió Rorschach Soy Dikluga, diecinueve de mi edad Cuatro años en la maña, abandonarlo no esté en mi pensar Allá afuera había varios que intentaron progresar Pero su rec, nunca pasó de reciclar Y sí, claro, como Canolfa te olparó O Rocadivia precisa, perder el tiempo es muy caro, ¿sabes? Siempre lo damos y nunca hay reclamos Sabemos a dónde vamos sin saber en dónde estamos No sumes cuentas, mejor asume y date cuenta Vivo años en milésimas, muero en cámara lenta Esto no es como aparenta, de hecho, respeto no paga la renta Aún con MCs usando mis Nike de techo Provecho sin su inspiración, me usa de alimento Y ser la base de Kamikaze, sales flotar talentos Ni Fils, ni Pros, voy al triunfo sin ayuda En mi verso estrecho ya no cabe ni la menor duda La misma bien historia, yo de nuevo veo la realidad Desde la visión de un ciego Lo siento, como aquellos otros mil lamentos Pero ser moraleja es fácil después de tus cuentos Experimento, pero es difícil de describir El borrador no funciona pa' defectos corregir En efecto, digo lo que quisiste decir Yo no lo hago, solo aclaro como se debe de hacer, bitch Doctor, yo no maté a esa niña El azar no la mató Y el destino no la ofreció a esas criaturas Si Dios vio lo que ocurrió No le importó el asunto Después de eso entendí Dios no hizo el mundo, sí Nosotros sí